Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión voy a reseñaros un mazo hecho con dos barajas de New Blood de acuerdo, única y exclusivamente con dos barajas de New Blood para empezar, pues la crista pues llevamos ocho varones, o sea, dos varones de cada, dos Saku dos Leumet, dos Alin y dos Valeria y luego llevamos de relleno un par de Anitas y un par de Brandon de acuerdo, yo creo que es una crista una crista muy equilibrada de acuerdo la media es que vamos a jugar casi seguro que con dos varones entonces vamos a tener unos cuatro votos, entre cuatro y seis votos en mesa, de media vale, si conseguimos jugar con tres varones, estupendo mejor que mejor y las disciplinas avanzadas no vamos a necesitar disciplinas en avanzado con que las tengamos en básico es suficiente hombre, si tenemos alguna en avanzado mejor que mejor de acuerdo siempre viene bien tener para algunas cartas determinadas la disciplina en avanzado por ejemplo con los Public Truth o con un Disar pues tiene algunos extras muy interesantes pero en general este mazo funciona muy bien con las disciplinas a básico bueno una vez hemos visto la crista vamos a empezar con las cartas máster que llevamos 15 cartas máster vale hemos metido cuatro Villain para recuperar un poco de de ese pool que invertimos en nuestros vampiros por ejemplo un par de pools a Sabur un par de pools a Link a Valerica yo no yo recomiendo hacer Villain de dos más de dos no o bueno de tres a Brandon porque Brandon es un poco patatilla pero bueno ya según al gusto vale pues cuatro New Cartago que nos da más uno sangrado y más un voto que no está nada mal para tener control de mesa de los votos y sobre todo para ese más uno sangrado pues llevamos un par de New Cartago y Brulla Debate el Brulla Debate es una carta que no es única y nos pide Clan Brulla y nos pide un pool cuidado vale bueno el New Cartago no lo he dicho antes también nos pide Brulla y nos pide tres pools es cara pero es muy buena si podemos colocarla a principio de partida vamos vamos a ir con un con un buffo bastante importante respecto al Brulla Cartago ponemos esta carta en juego y durante cada fase Matusalén el Matusalén gira uno de sus brujas más antiguos cuidado tiene que ser un brujas el más antiguo que controlemos si tenemos y los Brulla ganan más una fuerza y una maniobra cada combate ¿de acuerdo? los no Ventrue Minion que no sean Ventrue un aliado pero cualquiera que no sea Ventrue puede venir a quemar esta carta con una acción directa sin sigilo a pelo y no es única con lo cual podemos tener varias en mesa el problema que tenemos con esto es que nuestro vampiro más 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 viejo que saquemos lo vamos a tener girado para que esto funcione en en la fase máster ¿vale? durante cada fase máster giramos el vampiro más viejo Brulla que tengamos que sacamos a saco por lo tendríamos que girar pero bueno no es problema en este mazo esa situación pues he metido seis Brulla de Bates ¿vale? y son acumulativos con lo cual que metemos dos pues más dos a fuerza y dos maniobra cada combate que metemos tres más tres a fuerza son acumulativos lo cual hace que nuestros vampiros sean muy potentes si tenemos aunque sea un par de Brulla de Bates dos o tres para entrar a combate y hundir a nuestro a los vampiros rivales metemos seis Brulla de Bates un power base Los Ángeles para mover manos si necesitamos si se nos ataca si se nos atascan muchas cartas de anarquistas en la mano nos regalan una fase extra de descarte y pueden robarnosla el robarnosla no es malo porque podemos volver a por ella para entrar en combate o directamente parar ese intento de robo no está mal y por último un par de libertas los aliados no pueden bloquear al anarca que lleva esta carta no es única y las cartas que requieran dominación o presencia dominación como un deflectar o un majesty de presencia le cuestan al minion que la juegue un blood más mientras este anarca está actuando o intentando bloquear o en un combate entonces está bastante bien por ejemplo si nos quieren echar un condicional y estamos intentando bloquear aunque no bloqueemos el condicional les cuesta 2 y si es un gober más condicional el gober le cuesta 2 y el condicional le cuesta 2 si intentamos pararlo esta carta es una muy buena defensa por un pull ¿vale? y se la podemos poner uno a a a cada narca que tengamos muy bien y estas son las 15 masters de las cuales 4 de ellas son nimiedad son trifles así que creo que está bastante bien vamos a las acciones empezamos bueno las acciones están en las políticas primero política metemos poca cosa no metemos mucho es para jugar política y aprender un poquito como va el tema de la política algo que haga daño y sobre todo si tiene vampiros pequeños por ahí rulando elegimos a los matusalems que queremos y cada uno pierde un pull y 3 adicional si tiene vampiros de capacidad 4 o menos pues mira metemos un par de ellas como tenemos algo de voto no está tan mal no metemos demasiada política solo alguna un disputa al territorio por si alguna localización que podamos robar y un consanguinis boom que oye mira si tenemos 3 o 4 vampiros en la mesa bueno ya es complicado pero bueno podemos tener 3 vampiros hacer una política y podemos ganar 3 pulls ni tan mal pero vamos que la política se puede quitar perfectamente los neonates yo creo que están bien y si colocamos el new cartago y dos varones pues ya son 6 votos más la política 7 que es algo de tener en cuenta después de la política pues las acciones normales que cartas de acciones pues un par de public truth que es un sangrado con más 2 asangrados y aquellos que tengan presencia avanzada como por ejemplo Saku Alin Lumea ¿vale? pues ellos si sangran además del sangrado le ponen un blood a un vampiro en la región incontrolada no está mal pues metemos 4 public truth que de alguna manera tenemos que bajar el pool de nuestras presas public truth más los neonatabrets que también ayudan y Nebraul esta la puede jugar cualquiera bueno todas por disciplina puede jugarla cualquier vampiro ¿vale? de los que tenemos o sea que era anarquista o con solidaridad robamos un pool de cualquier matusalén de cualquier matusalén cualquiera en la mesa con potencia entramos en combate con un minion que queramos un aliado un vampiro el que queramos y con presencia un sangrado más uno sangrado que si tenemos vuelvo a repetir soy un poco cansino el Neocartago pues es un sangrado de 3 así calentito ¿vale? pues muy versátil esta carta y las 3 disciplinas que utilizamos en la baraja a básico 4 5 6 Linebraul Maid de Miserere que es un entra en combate con un minion que esté girado ¿vale? y podemos usar todas las disciplinas que tengamos todas la única que no tenemos focación con nuestros vampiros pero es un entra en combate con una maniobra y más una fuerza pues ni tan mal metemos 4 Maid de Miserere entra en combate un par de taxis robados de patrulla que al anarca que se lo coloquemos le damos más uno sangrado y los aliados y vampiros más jóvenes tienen menos uno interceptado contra este anarca que lleva el taxi cualquier vampiro puede quemar esta carta viniendo a quemarla con una acción directa que le cuesta un pull si la acción es exitosa el anarca que tiene el taxi se lo quita y además se queda girado hasta la siguiente fase enderezado no puede enderezarse en su fase de enderezado sino en la siguiente y un vampiro solo puede tener un vehículo un par de vehículos es un más uno sangrado y menos uno sigilo a los vampiros a los más chicos y aliados el open war que es una acción de mano y sigilo que requiere un varón y solo lo puedes jugar uno en la partida lo pones en juego y los anarca pueden entrar en combate con cualquier minio como acción directa sin cartas y cualquier anarca de la mesa puede quemar una localización como una acción directa que le cuesta dos pulls al matusalén que lo haga y los matusalénes pueden usar una fase master y mueven un contador de su pull a esta carta si esta carta tiene cuatro contadores se quema y el propietario gana cuatro pulls ni tan mal pues este es el par de acciones como veis las acciones entra en combate sobre todo algo de sangrado algo de política algún equipo vale bien vamos a pasar a las cartas de reacción pues de reacción metemos diez resistencias organizadas por eso os he comentado antes que el brujo de bate no nos molesta mucho porque con diez de estas el vampiro que esté girado va a poder reaccionar y levantarse e interceptar vale o sea quiero un varón que como veis los vampiros más antiguos son varones todos salvo que saquemos a este y este que bueno pero vamos a tener un varón en mesa y ese varón pues va a poder interceptar y bloquear cualquier ataque que venga o sea que esté girado bueno vale esto pero no hace que el vampiro sea inútil o nos da un intercept a un a un un anarca que controlemos que no tiene que ser un varón pero que si requiere un varón que esté en juego por ejemplo que este este juego y que jugamos la resistencia organizada para que anita tenga más un intercept pues si funciona así dice un anarca que tú controles tiene más un intercept no tiene por qué ser el mismo varón tiene puede ser otro también lo puede usar para enderezar vale lo pones lo enderezas un un anarca girado que tú controles o sea que con esta carta enderezamos el el vampiro ese anarca intenta bloquear con más un intercept incluso aunque no le haga falta el intercept ya lo tiene de base entonces metemos 10 resistencias organizadas que nos van a venir muy bien con los brulla debate vale lo giramos pero cuando no sea nuestro turno lo vamos a enderezar y encima vamos a intentar bloquear pues 10 resistencias organizadas que no están nada mal 1,2,3,4 9,10 vale metemos también protection racket para darnos un poco de darnos un poco de fuerza al interceptar o más al interceptar Con un más un intercepto adicional Si el minion Que está actuando Al que tratamos de intentar Para este titulado O como mínimo nos va 2 más 1 Que nos viene un príncipe, un justica, lo que sea Pues un más 2 a interceptar En vez de un más 1 Y si además lo juntamos con estos Pues tenemos una buena capacidad de interfer 1, 2, 3 4, protection racket Y por último De reacciones 4 bite and sweet Que requiere un varón Y solo lo usas Si un minion está sangrándote a ti Gira Este vampiro que está reaccionando Y cambia el objetivo de ese sangrado A otro matusalén Otro que el acting minion ¿Vale? El que está actuando O el que te está sangrando Y ese El matusalén ese Puede intentar bloquear el sangrado Es un deflection En vía sangrado Y metemos 4 Que son los que vienen En 2 barajas Y este es el pad de reacciones ¿Vale? Es muy Igual he dicho mal El tema del De la resistencia organizada Cuando he dicho que requiere un varón Y te dice que es una narca Que tú controles ¿Vale? Yo creo que lo he dicho bien Que no tiene por qué ser Que sea un varón en la mesa Que creo que puede ser otro Que este varón le puede dar más uno a este otro Yo que sé O a uno de los vampiros que no tiene título ¿Vale? Yo pienso que sí Que se puede Creo que lo he dicho bien Si me he equivocado Pues comentármelo En los Decírmelo en los comentarios Y lo Y lo correo Bien Y ahora el pad de combate Que metemos 26 cartas de combate Que yo creo que es una cantidad Bastante aceptable Que juntados con los brulla de bate Que nos van a dar fuerza Pues Hace una buena Una buena balaja De combate El tacto hospital Que metemos 4 tactos vital Para rellenarnos De sangre Después de los combates El dash up Que es un Un golpe Que podemos utilizar Requiere a narca Claro O una esquiva Con un golpe adicional O un golpe de mano Con un más 2 al daño Podrías jugar 2 seguidos Te esquivo con un golpe adicional Y la siguiente dash up Un golpe de 3 Más lo que tengas En el brulla de bate Más O sea que Ni tan mal Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dash up Que no está mal Cuidado Con los dash up Que si jugamos Inmortal grapple Solo podríamos jugar El golpe de mano De más 2 al daño ¿Vale? No podríamos usar Esquiva con un golpe adicional Solo el golpe de mano Pero si podemos usarlo ¿Vale? Las inmortal grapple Para que El objetivo no nos pueda lanzar Los molestos Fin de combate Uy perdón Si tuvimos Si tenemos la potencia avanzada Que la tiene por ejemplo Saku O Alin O Valetia Valerilla Perdón Hay 6 vampiros Tienen potencia avanzada La podemos jugar superior Con una presa Y con combate a la corta Bueno Pues metemos 1 2 3 4 5 6 Inmortal grapple Y las diversión Que nos van A Sobre todo Sobre todo Nos van a dar Esa prevención De daño A los vampiros Fuertes Que A estos dos vampiros A Saku Y a Lemau ¿Vale? Que tienen fortaleza Y prevenir Dos de daño Es muy Muy interesante Bueno También nos da El golpe adicional Y usada Con Brandon Podemos hasta Arribar sangre Si se da el caso De que tenemos En mesa A Brandon Bueno pues Diversión 1 2 3 4 5 6 7 6 Y por último Dos de ISAR Y este es el mazo Yo creo que es un mazo Divertido Versátil Que para aprender A jugar Va estupendamente Desde luego No es un mazo De torneo Y requeriría Mucha Requeriría Bastantes cambios Me han sobrado Cartas como Como los abrazos Más política Las celeridades Los for university En fin Estas cartas Pues no las he metido Otra variante Podría ser Meter los abrazos Pero creo que hay poco Y jugar a consanguinis Boom y a política Que bueno Es una posibilidad Pero creo que queda Un mazo Muy coqueto Y divertido Y creo que No está nada mal Para Empezar a jugar Y por 20 euros Tienes un mazo De combate Muy majo Y poco más Espero que os haya gustado El vídeo Si me he equivocado En alguna cosa Pues Disculpad Y nos veremos En siguiente Unbossi Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Tienes un mazo Tienes un mazo